Si bien entre muchos medios de comunicación del continente americano se debaten a ver cuál es más parcializado, podemos decir que no hay nada más subjetivo que Fernando del Rincón. Y lo ha demostrado en cada entrevista donde ataca e insulta de manera peyorativa a cualquier invitado contrario a los intereses de su línea informativa. Se ha visto cómo ha querido menospreciar las políticas del presidente Nayib Bukele e incluso lo ha acusado de dictador en reiteradas oportunidades. Pero esta vez su discurso ha quedado sepultado por los hechos en la que son cada vez más mandatarios centroamericanos que acogen las políticas de seguridad de Bukele. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ya le dijo a la opinión pública que quiere implementar el sistema de seguridad de Nayib Bukele, asegurando que esto sería genial para bajar homicidios que se dispararon durante el mes de diciembre. Ya se ha venido diciendo que de nada sirve que solo El Salvador implemente una política de mano dura contra la delincuencia si muchos de los miembros de las pandillas huyen a países vecinos para seguir delinquiendo. Es por ello que también la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha decretado un estado de excepción en su país y ahora se le suma a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien ya dijo que la fórmula Bukele será el próximo paso en materia de seguridad. Por su parte, los personeros de los medios de comunicación, de la mano de organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, ya han saltado a la palestra pública a advertir que a los países centroamericanos no les conviene la fórmula de seguridad de Bukele. Uno de esos voceros de medios de comunicación ha sido el periodista Fernando del Rincón, quien de manera casi vulgar ha atacado a casi todos los presidentes latinoamericanos, desde AMLO, pasando por Bukele y llegando a Perú, donde en varias ocasiones arremetió contra Pedro Castillo. Ahora, su posición radical queda en ridículo y se evidencia que no tiene ningún poder de influencia en la vida política, ya que pese a su discurso de desprestigio, son cada vez más los mandatarios que aceptan que la fórmula de Bukele da resultados. Meses atrás, Dal Rincón cuestionó al Procurador para la Defensa de Derechos Humanos del Salvador y lo acusó de ser cómplice de lo que catalogó como detenciones arbitrarias, ordenadas por el presidente Nayib Bukele contra las maras. Ahora que más mandatarios se están sumando a la lucha contra las pandillas, sin importar las críticas externas, no le queda más a Dal Rincón que mantenerse con la boca cerrada por un rato, mientras observa cómo no ha podido manipular la opinión de la población sobre Bukele. Se hizo público que ante los altos índices de inseguridad que presenta Costa Rica, el ministro de Seguridad Jorge Torres aseguró que implementar la política del presidente de El Salvador Nayib Bukele en su país podría ser una gran opción para reducir la inseguridad. Estas cifras negativas tienen atormentados y con miedo a los ciudadanos, por lo que radicalizar la seguridad al estilo de El Salvador es bien recibido por el pueblo de Costa Rica, quien tiene en el poder al segundo mandatario con mayor popularidad en Centroamérica. Chávez llegó al poder hace menos de un año. Y al lado de Bukele son los presidentes mejor evaluados en América Latina y sin importar la guerra mediática. Los mecanismos de seguridad en El Salvador están dando resultados. Precisamente, el mandatario salvadoreño envió en días anteriores un saludo de Navidad a los habitantes de su país, resaltando el éxito de su plan contra la delincuencia y cómo estas fueron las primeras Navidades que la población disfrutó plenamente. En su mensaje, el presidente Bukele aseguró lo siguiente. Esta es la primera vez que los salvadoreños estamos disfrutando una Navidad con una verdadera paz. La paz ya no es un sueño lejano o una palabra vacía. Ahora es una realidad. En el mes de diciembre, el presidente Bukele realizó una visita privada a Costa Rica, donde no se hizo público sino se dio un encuentro entre el mandatario salvadoreño y Chávez, pues todo lo referente a los temas de seguridad se discuten a puertas cerradas. Por su parte, Del Rincón desvió la mirada de Centroamérica y lleva ya cuatro semanas atacando a Pedro Castillo y justificando el golpe de Estado en su contra, asegurando que Castillo era una amenaza para la estabilidad de Perú. La figura de Fernando Del Rincón se ha convertido en una especie de fanatismo anti-izquierda, así como contrario a cualquiera que sea antisistema, lo que le ha hecho perder credibilidad y aceptación como periodista. Otro ejemplo de que el Plan Bukele funciona es lo que está pasando en Honduras. La presidenta Xiomara Castro decretó un estado de excepción y cercó varias ciudades en la lucha contra las maras en el mes de diciembre. Como resultado de ese proceso, Honduras cerró el año con la cifra de muertes violentas más baja en los últimos 16 años. Un informe de seguridad del primer año de gestión de la presidenta Xiomara Castro señala que en esto se logró por la implementación de nuevas estrategias en materia de seguridad. De acuerdo con las estadísticas, un total de 1.371 miembros de maras y pandillas fueron capturados, además de 307 bandas criminales desarticuladas dedicadas a la venta de sustancias ilícitas, menudeo, cobro de vacunas y otros delitos. Con estas cifras, ¿vale la pena preguntarle a Del Rincón si cree que funciona o no la bukelización de la seguridad en Centroamérica? Igualmente, ya todos sabemos su respuesta. Este argumenta que no se puede negociar la democracia por seguridad. Del Rincón asegura que los salvadoreños han negociado la democracia a cambio de seguridad y señala que una posible reelección de Bukele es inaceptable, como si su palabra tuviera más peso que las demandas de la población salvadoreña. Incluso la bukelización de la seguridad se sigue extendiendo. Y días atrás, las autoridades de Panamá y Costa Rica se reunieron para abordar todo el tema relacionado sobre la seguridad fronteriza y así gestionar acciones conjuntas. En tanto, las autoridades panameñas indicaron que se ha reforzado la vigilancia y patrullaje en las proximidades al cordón fronterizo, así como el monitoreo a lo largo de la carretera interamericana para evitar el cruce de líderes pandilleros. Es indetenible el plan Bukele en Centroamérica. Los resultados hablan por sí solos y pese a los ataques de los medios de comunicación, cada vez son más las poblaciones que demandan políticas de mano dura para obtener resultados similares como en El Salvador. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande